La Fiscalía de Jalisco detuvo a una persona mal relacionada con el asesinato de tres estudiantes de cine en Tonalá, informó el gobernador, Aristóteles Sandoval. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que la detención fue en el municipio de Degollado. Con esta detención, suman cuatro las personas detenidas por el levantón y asesinato de Salomón Naceves Gastelum, Marco Francisco García Ábalos y Jesús Daniel Díaz García, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, CAF, quienes fueron vistos por última vez el 19 de marzo. De acuerdo con las autoridades, al menos ocho integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación participaron en la desaparición y asesinato de los jóvenes. Dos de ellos ya fueron capturados y vinculados a proceso, mientras que uno más fue detenido